¿Listos? No Uy, eh... No estaría Sí, creo que ser profesor es difícil Creo que es difícil Eh, sí, considero que ser profesor es difícil Yo diría que es aguantarnos a nosotros los estudiantes No, no, como no saber qué hacer en ese momento Se dañó todo El poder conectar con los alumnos Yo creo que lo más difícil de ser profesor es que le presten atención por cuando no están hablando Por ejemplo, no pueden haber héroes sin profesores Que una vez a una profesora le dije tía Otra vez Pues si tuviera que contar una anécdota es que una vez estaba con un profesor Bueno, yo estaba entrando al restaurante y en mi colegio me conocen porque yo como mucho Varias veces me han visto, yo voy, almuerzo y regreso a la fila para comer otra vez Como tal no es una anécdota pero siempre nos impulsa como hacer nosotros mismos Es que feliz día Le diría gracias por todo, por la paciencia que nos tiene y a través de ustedes pues el mundo puede cambiar Usted siempre se ha esforzado mucho en invitarnos el conocimiento que nos merecemos Primero que gracias por su esfuerzo, por su labor, porque comprendo que su labor ha sido muy honesta y honrada Que muchísimas gracias por darnos el apoyo, darnos un abrazo siempre que lo necesitamos Los quiero Hasta ahí un poquito más extendido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!